Muy buenas gente, ¿qué tal lo lleváis? Bienvenidos al capítulo número 14 de Horizon Syrodon. Bueno, en este capítulo vamos a continuar con la línea principal del juego, para lo cual nos tenemos que teletransportar. Y mientras nos teletransportamos lo comentamos bastante, bastante lejos. Bueno, tenemos que ir mucho más lejos de lo que tenemos descubierto. Bueno, os voy a decir a que vamos a irnos a esta hoguera, porque hoy vamos a hacer la línea principal de Ersa, la hermana de Eren. Son dos líneas principales, una es la de Olin y otra es la de Ersa. Entonces, la quest que hoy vamos a hacer, que es la que iniciamos en el directo de hace dos o tres capítulos, es esta, ¿vale? Dentro de las principales tenemos dos, y vamos a continuar la de hacia las tierras fronterizas. Ersa, la hermana de Eren, fue secuestrada. No asesinada, pensábamos que la habían matado, pero no. Pero aún quedan muchas preguntas. ¿Dónde está? ¿Quién es el responsable? ¿Y por qué? Y teníamos estas fases hechas, ¿vale? Reúnirse con Eren en el Palacio del Sol, en Meridian, hablar con Marad, seguir a matar. Y ahora tenemos la de ir a risco inclinado y reunirnos con el agente de Marad. Es decir, a full vamos a línea principal del juego. Estamos justo en el momento, estoy grabando prácticamente seguido, por lo tanto, no me ha dado tiempo ni a farmear plantas. Vamos a ver lo que da así el capítulo. Iría en montura, pero yo creo que no. Yo creo que voy a ir corriendo, aunque está bastante lejos. Pues bueno, no soy así tipo de introducción del capítulo. Hemos descubierto chascafotes. Todo esto ya para el norte es zona que tenemos sin explorar. Y me gustaría más que nada ir corriendo, pues para ir farmeando un poquito. Sobre todo tema de medicinas, ¿eh? Medicinas, ya veis que estamos en la auténtica mierda de medicinas. Bueno, aquí ya sabes que te puedes ir liando por el camino haciendo lo que quieras, pero no me interesa. No me interesa nada. Lo que me interesa son plantitas, tío. Plantitas de las rojas. Esta, esta, esta. Estas plantas, ¿vale? Estas. Estas son las buenas. Palos también nos hacen falta en un momento dado. Ahora pillamos aquí unos palitos. Las plantas amarillas ni las voy a pillar, ¿eh? Aunque son buen farmeo. Al final luego terminas vendiéndolo. Estas rojas, estas sí. Vale. Y aquí, nueva hoguerita. Pues venga, siempre que hagamos una hoguera le doy para que me vaya guardando. Por si acaso. Y bueno, a ver lo que hay. Si esta... Ya la usaré luego. ¿En serio tenemos otra? ¿Otra hoguera? Ah, mira. Pues mira, hay otra hoguera ahí. Bueno, no es necesario ir tocando todas las hogueras para descubrirlas. Simplemente con esta cerca ya la descubres. Yo la suelo tocar, pues más que nada, para guardar. Para guardar partida. Y bueno, así es como suelo yo fuera de cámara cuando estoy farmeando, pillando, pues... Todo lo interesante. Hemos descubierto zona de pisoteador. Una de pisoteador, hostia. Le he dado sin querer. Pues... Ya tengo intríngulis a ver el tema de lo de la hermana de Eren, de Ersa. Si realmente sigue viva, porque lo que... Lo que sabemos es, creemos que sí que está viva. Creemos. Porque donde la enterraron, en teoría, el cuerpo que enterraron no era el suyo, lo habían cambiado. Porque ella debía tener una especie de tatuaje. Y entonces Eren sacó el cadáver y vio que el cadáver, o no, un tatuaje, no, una herida. Una herida de cuando eran pequeños. Que le hizo el propio Eren a su hermana. Y esa herida, ese cadáver que habían enterrado, que estaba totalmente desfigurado, no la tenía. Por lo tanto, el cadáver que daban por la hermana de Eren, pues realmente no lo era. No era su hermana. Y bueno, luego ya sabéis que por investigaciones y demás, conseguimos la pista del lugar al que nos dirigimos. De risco inclinado. Aquí tenemos chascafauces, aquí te puedes liar. Aquí te puedes liar por el camino. Lo que quieras es una locura. En este juego, ¿cómo te lías por el camino? Y te lías de verdad, ¿eh? Te lías de flipar, ¿eh? Vamos a ir abriendo mapa a ver lo que estamos descubriendo. Joder, chaval. Tenemos aquí una flor, pero es que creo que ni voy a parar. Porque hay flores que te las encuentras de morros en la zona a la que vas. Y hay otras que están súper jodidas. Echaré... Eh, zona corrompida. Hostia, pues esto sí que hay que hacerlo. Pero sí o sí. Joder, vale. Aquí ya nos vamos a dejar las medicinas, ya verás tú. Zona corrompida. ¿Y qué son? ¿Qué coño es esto? Hostia, topo corrompido. Esto no hemos visto, gente. Topo corrompido. Vale. ¿Cómo cojones le hago frente a un topo? Uf, pues... Sinceramente no tengo ni idea. Le meteremos... Le podré electrificar con la técnica hasta el cascabel a este. Vamos a probarlo, ¿vale? ¿Qué dices, tío? No le hago nada. ¿Por qué no le hago nada? ¿Qué dices? Pero... Si estaba allí, no entiendo nada. No le hemos hecho absolutamente nada con lo del cascabel. Es inmune. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¡Saco! ¡Hola! ¡Qué ostionazo! Esto me parece que es otro nivel de... ¡Hola! Esto es otro nivel, eh. Esto es otro nivel de bicho. Míralo, míralo. ¿Qué dices? Viene otra vez. Nada, 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 nada. Nada, 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 nada. Imposible. Imposible, imposible, imposible. Yo creo... No sé lo que hace falta para esto, sinceramente. Para... No, 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 no. No voy a poder ni escapar. Me ha comido. No me voy ni a poder escapar. ¿Cómo habría que hacer esto? A ver. Voy a ir a la típica. Voy a ir a la típica, ¿vale? Voy a intentar meterles fuego. A ver. Para ver cómo funciona, le... Es que se mete bajo tierra, tío. ¡Qué cheto! ¡Qué chetada! ¡No me jodas! Mira, 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 mira. Se mete. Y sale donde le da la puta gana. Encima lanza piedras. ¿Y qué más, tío? ¡Qué dice! A ver. Fuego. No me da tiempo ni a meterle fuego. ¿Qué dice esto? Bueno, esto es más un try. Esto es zona corrompida. Por lo tanto, hay que limpiarlo. Pero me da. ¡Eh! Le he metido. Sí que le he metido fuego, ¿eh? ¡Hostia! Vale. Vale, vale. Pues sí que le he metido. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Mira, es que me va a matar. Le he metido fuego, le he metido fuego. Le he metido fuego. A ver qué daño le hace, ¿eh? Daño de auténtica risa. Igual le tenía que meter con la onda. Voy a probar... Vale, vale, vale. Párame, 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 párame. Voy a probar a meter la onda. Vamos a probar a meter la onda. Ya con el cascabel hemos dicho que no le demos ni risa. Pues voy a probar a meterle con la onda. Que tengo el tema de daño con la onda de fuego. Vale, con la onda de fuego. ¿Qué dices, tío? Comete esa. ¿Te la has comido? Creo... Ah, pero no le he metido el debuff entero, ¿eh? No le he metido el debuff entero. Vale, haz mesas. A ver... Cometela, por favor. Sí, 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 sí. Sí le he metido. Vale, 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 vale. Bueno, vamos a ver, ¿eh? A ver, manteniendo la distancia, si con la onda, con un, digamos, sopapo de la onda, le consigo meter el debuff y guardo las distancias. Mira, 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 este, mira, este, mira. ¿Vale? ¿Se la come? No. Y es que ya tenía el debuff, ¿eh? Había que dejarle actuando. Se lo ha comido, pero no le he metido el debuff. ¿O sí? No. No he llegado a meterle el debuff. Venga, otra. Comete esa. Esa sí que te la has comido. Esa sí que te la has comido. No, no, no. ¿Qué dices, tío? Viene este en serio. Y el otro, venga, hombre. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Yo quería hacer línea principal, gente. Esto me lo encuentro por el camino y se te lía. Es lo que os digo, se te lía muchísimo. Se te lía muchísimo en Horizon. Bueno, pues esto creo que habrá que hacerlo cuando tengamos nivel más alto. Que le den por saco, ¿vale? Nos vamos a ir. Porque es que si no, no hacemos contenido. Hacemos contenido random, pero no hacemos contenido principal. Por lo tanto, el tema de los topos. Si yo estuviese... Venga, hombre. ¿Y qué más, tío? Déjame en paz, que no quiero saber nada. ¿Me estás siguiendo eso que es un pisoteador? ¿O qué era eso? ¿Qué era eso, tío? Me estás siguiendo, tío. ¿Qué me estás contando? Venga, toma por culo. Venga, otro. Otro de estos. Cometela. ¿En serio que con dos no te meto? Pues tres. Sí, 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 sí. Vale, vale. A este sí que nos lo podríamos cargar, ¿eh? A este sí que nos lo podríamos cargar. Si nos sigue, pues mira, que le den por culo. Por... Ya por reventarle. Sí, le estamos pagando con fuego, pero... Vaya ritmito, ¿eh? Vaya ritmito que llevamos. Ahí, se nos ha quedado el debo. Pues venga, le metemos esta. Vamos otra. Ahí. Vámonos. ¿Y qué más? ¿Y qué más, chaval? No, no, me va a matar. No, no, no. Pues chúpate esa. Joder. Bueno, le podemos matar. Y a los topos creo que también, ¿eh? Lo que pasa es que por no aburrir en el capítulo... O sea, yo fuera de cámara me los mataría, ¿eh? ¿Por qué? Pues que me tiraría 20 minutos con paciencia, desde lejos, como estoy haciendo con este. Le campeas desde lejos, si no ves otra opción, y te los terminas cargando, ¿vale? Pero para el capítulo, para el capítulo como que es un poquito pesado, ¿vale? Porque es que te tienes que tirar muchísimo tiempo con cada máquina, ¿vale? Y no, no compensa. No compensa. Ahí le hemos metido el... Es que claro, a este le estamos metiendo el daño directo y el fuego, porque el suelo se queda con fuego y le vuelve a meter el... Le vuelve a meter el debuff. Acaba de caer. Luego lo ha desbloqueado. Todas las máquinas de transporte abatidas. Esto, hostias. A ver. Habría intentado sacar una captura, porque me he dado cuenta que el nuevo programa de... De grabación que estoy usando... No... Bobina de daño y bobina de corrupción. Hostias, qué buena, tú. Bobina de daño se va para el arco de caza. El arco preciso, perdón. No, no, no. Pero creo... Ah, vale. Ya tengo todas. Modificar armas. El arco preciso... Ya tengo tres. 37 es la que menos. ¿Y la que he pillado de cuánto era? De 37. Ah, pues he pillado lo mismo. Vale, pues no. Y la otra que he pillado creo que era de corrupción, puede ser. No, la corrupción tampoco, porque ya le tengo metido... ¿Qué va? Es... Vale, pues creo que no. Creo que no me sirven de momento. O igual para otras, ¿vale? Para otras armas. Pero bueno, vamos a continuar. Por aquí en teoría está la flor. Me da que la flor también vamos a tener que escalar esta montaña. No os penséis que Horizon es fácil, ¿eh? El juego en sí es precioso y todo lo que quieras, pero... Fácil, fácil no es, ¿eh? Tiene su historia. Y yo, os lo digo, porque estoy jugando normal, ya lo sabéis. O sea, este juego en muy difícil, ultra difícil, creo que es la dificultad máxima, es potente, ¿vale? Es potente. Venga ahí, aventado. En busca de la flor y luego la misión principal. Que te lías por el camino de locura. Aquí está la flor. Bueno, pues la encontramos a la primera, ni tan mal. ¿Pero qué hacéis aquí fuera? Perfecto. Dame la flor, que es esta. Genial. Pues venga, hay otros un montón de ellas. Catálogo de máquinas. Ah, esta es la nueva que hemos visto. El topo. Que, vamos a ver, el cuerpo es debilidad congelante. Ah, es que es debilidad congelante. Esto lo tenía que haber mirado antes. Bueno, pues igual con tema de modificaciones, pues por ejemplo, yo que sé, por ejemplo, esta bomba es congelante, pues metiéndole modificaciones de frío, ya que ese bicho es congelante, sería cuestión de meterle modificaciones de frío a la onda e intentar matarla con el tema de frío, congelándole y demás. Yo lo intentaré, lo haré fuera de cámara, pero por no aburrir, vamos a continuar. Vale, vamos a ir a la línea principal entonces. Esa zona corrompida la dejaré un poquito, pero ya os digo que la haré. Como si me toquen ir a la media hora. Pero para ir a esa zona no es como lo acabo de hacer, que es en plan de... como me pille. Sino que hay que ir... He visto que hay quien viene preparado con la barra de medicinas a full llena hasta arriba. Y no ir por ir. Y de hecho ahora tengo menos medicinas que cuando hemos empezado el capítulo. Y vamos a ir a la misión principal. Con menos medicinas. Y eso no me mola. Voy a intentar por el camino, mira un tanque. Vamos bien. Mira un tanque, esto es un tanque. Venga, dame eso. Por aquí, genial. La verdad es que los paisajes del juego, el ir de un sitio a otro es de gozada total. Venga tío, que necesito... Que necesito plantas curativas. Aquí he visto una roja. Aquí he visto una roja, pero te empiezas a desviar una cosa. Te desvía la otra. Vale. Y nos desviamos de la principal roja. Pero esta no sé si esta creo que no es. Pese a ser roja... Sí, sí. Las rojas son la clave. Las rojas, madre mía. Ya más o menos tengo pillado una zona de farmeo de... Serían fascinantes si no me estuvieran buscando. De flores de estas rojas. A ver, quiero pillar esta, pero no quiero que me veas, ¿eh, majetón? No quiero que me veas. No quiero saber absolutamente nada. Corre por aquí y a correr. Venga. Línea principal ahora me la ubica. ¿En serio me la ubica para allí? Sí. Hostias, me la ubica para allí tú. Vale, pues os meteré probablemente un cortecito. Pues yo iré de camino así. Corriendo e iré farmeando. Bueno, gente. Pues parece que estamos llegando a la ubicación. Al risco inclinado. ¿Dónde deberemos de buscar respuestas de la muerte? Uy, de la muerte. Te digo, de la hermana de Ersa. De la hermana de Eren. Eso es. El agente de Marat debería estar en el mercado. Reunirnos con el agente de Marat. Bien. Genial. Todo esto es nueva zona. No hemos estado aquí nunca. Eso es. Ah, aquí. Directamente, ¿vale? A ver. Aquí está. El agente de Marat. Aquí está Eren. No se ha tenido tiempo para investigar. Habrá que buscarle. Tienes razón. Madre mía, qué rojo. Se está haciendo de noche total, ¿eh? ¿Cómo se cebane con el rojo? Encontrar a la gente de Marat. Pero el agente de Marat nos ponía que estaba aquí. Este me imagino que nos venderá lo típico. Cajas del tesoro. Píllamela gratuita. Y yo no sé si está de modificaciones. Habría que ir pillando. Para pillar modificaciones épicas. Tenemos 11.000 esquirlas. O sea, que nos daría para pillar. Y vamos a abrir el mapa. A ver si nos ubica en algún punto. Nos ubica a la izquierda. Como si tuviese que estar. Este es el mercader. Tenemos que localizar a la gente de Marat. Eh, eh. Rastro. Vaya, alguien se fue de aquí hace poco. He ido con prisa. Ah, vale, pues sí. Rastro. Ah, amigo. Pues sí que... Vale, 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 vale. Nos lleva un pozo por aquí. Eh, eh. ¿Es el con el que teníamos que estar? Supongo. Este es el que nos tenía que informar. Vaya mapa, tú. Ha dibujado una X en el suelo. Y ya está. Se ubica totalmente de donde tenemos que ir. Y al campamento de Derbal. El campamento... Hola, chaval. Pero mira hasta donde nos... Mirar el mapa que estamos abriendo hoy, eh. A norte. Total, total. Ya lo siguiente más a norte sería toda esta zona. Que creo que es el tema del DLC. De Frozen Wild. Pues... Nada. A tirar millas. Todo para el norte. Y continuaré del mismo rollo que ha venido hasta aquí. Quizá el traslado pues os lo corte. Pero continuaré del mismo rollo. A pie me refiero. Para ir... Para seguir pillando plantitas de... De medicinas. Pero no les vendría mal usar una armadura. Vendo por aquí muy bien. Venga, pues estamos llegando, creo, al campamento de Derbal. Esta zona ya sí que parece ya más cercana. Tema de antorchitas. Iluminación. Cerca del campamento. He tenido ahí un encuentro viniendo por el camino. Un combate un poquito... Un poquito así... Interesante. Pero imagino que os lo habré cortado. Esto ya parece ser el campamento, eh. Sí. Estamos ya en el campamento de Derbal. Ya hemos llegado. Bien. Aquí ya va a ser donde la van a tener a Ersa. Bichos... Máquinas. Encadenados. Parecen encadenadas. Derbal es un herrero. Seguramente experimenta con ellas. O les quita piezas. Quizá pueda armar jaleo con ellas. Entraré primero. Espera hasta que empiece la pelea. Muy bien. Te cubrimos. Empieza hasta que... O sea, espera hasta que empiece la pelea. O sea, somos nosotros los que tenemos que tomar la iniciativa. A ver, matar a los forasteros. Nos vamos a poner aquí el arco. Preciso. Vamos a ir recargando... Podríamos recargar flechas de tres en tres, eh. Pero yo creo que con dos será suficiente para matarlos de un flechazo. Tendré que matar a este, digo yo. ¿Vale? Me lo voy a meter ahí. Eh, se ha liberado. ¿Qué tiene? Se ha liberado. Otra. ¿Vale? Ahí. Recárgame otra. Vamos a ir en plan rollo sigilo. Mientras sea posible. Es que no sé sinceramente si es lo que tengo que hacer. Hostia, aquí hay uno. Ah, pero eso es nuestro, ¿no? A ver, le voy a meter a este triple flecha. Al de la izquierda. Yo no sé si me tengo que cargar a estos bichos, pero... Por si acaso, me los cargo. Oh, lo he reventado ahí. Ah, le he quitado piezas, pero no le he hecho daño. Pues unto la cabeza. ¿Qué dices, tío? ¿En serio que no le hago daño con esto? Vale, pues la he liado porque le he... Le he cabreado. Le he cabreado. Pues venga, fuego. Fuego, fuego. Si el fuego no falla. No, 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 no. Vengas, no, vengas, no, vengas. Corre, 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 corre. Venga, métele tres flechitas. Y... Debuff. A ver, dale. Te la has comido. Te la has comido, majetón. Te has comido el bui de fuego. Lo sabe, Rita. Pero le quito muy poco, ¿eh? Vale, hay que ir cargando las... Estas flechas precisas hay que ir cargando. Le toca meter tres en tres. Vale, me la como, pero con patatas yo. Me la como con patatas yo, ¿eh? A ver ahora. Tú, 800, ¿vale? Triple flecha. 800. 800 que se ha comido. La triple flecha. Como le entre bien la flecha, es brutal. La triple. Ya nos hemos ahí bajado la barra. De medicinas. ¡Uy, lo hay! Vaya cifaz que nos hemos marcado, tú. Impresionante, ¿eh? ¡Eh! ¿Quién nos ha metido un bombazo? Bueno, estos lúteos los podía dejar para el final, pero me dijisteis que puede que algunos cuerpos desaparezcan. Por lo tanto, si se puede en una manera posible... Este es más... A ver, este, por ejemplo, si se come una, se muere. No, tío. Estos nos tengo que dar dos, ¿eh? A ver si se de un patado se lo ha cargado el otro, tú. Vale, venga. Vamos a... Vamos a ver. ¡Eh! ¡Wala! Mirad lo que hay ahí dentro. ¿Qué dices? Buah, para esto... Espérate. Para esto me voy a meter la onda de fuego. Área. Vamos a meterles... Vamos a meterles a estos... Buah, mira, mira, mira. Mira, les vamos a meter fuego por todo. Ya que hay... Un montón de NPCs. Les vamos a meter fuego por todo. Que pillen todos el dibujo de fuego. Les incendiamos todo el suelo. No sé si esto es buena técnica o no, ¿eh? Pero ya que estamos viendo a lo loco, pues venga. Fuego de regalito para todos. ¡Vamos! Gente, o sea, lo estoy haciendo en plan por hacer... Yo no sé si esto funciona, pero se están muriendo todos. Se están muriendo todos, tío. O sea, que sí que funciona esto, ¿eh? A ver... Sí, 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 sí. Se están muriendo todos, tú. Se están muriendo todos. Tú, mira, tú te la comes. ¡Jola! ¿Cómo? Pero, ¿cómo? Mira, ¿cómo le baja la vida? Mira, ¿cómo le baja la vida? ¡Ay, va la pera! Tú, pues... 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 Eh, impresionante. Impresionante lo de la onda. Impresionante lo de la onda, ¿eh? Me los he cargado a todos con el fuego del suelo, con la onda. Bueno, tremendo. Lo había hecho en plan por hacer, en plan, vale, se incendió el suelo. Pero sinceramente no pensaba que iba a funcionar. Pero es que ha funcionado a la perfección, ¿eh? Bueno, venga. Esa parte está... Ahora ya se oye por ahí temazo ese, por ejemplo. Ahí tenemos un boss. Pues mira, ese se la va a comer. Se se va a comer a triple. Doble. Triple. Ahora salimos de cobertura. Cámara lenta. Y... Catapun. 400. Ahí está, entre pecho y espalda te la llevas. 400. Busca a Ersa. Pues ya nos salta. La fase de la quest. No sé si esto se podía haber hecho en sigilo. Pero hemos enterado a lo loco. Bueno, he entrado yo a lo loco. ¿Ahí qué hay? Me hay un bicho. Pues venga, le metemos. Total, por el mismo precio. Nos lo cargamos. Recargamos las flechas por si acaso. Estas buenas. Las de fuego también. Dame unas poquitas más. Dame estas. Para tener aquí buena carga de flechas. Hemos limpio la parte de abajo del poblado y la parte superior. Oye, pues estas máquinas igual no hacía falta. Las máquinas estas hacía falta soltarlas. Yo es que les he dado bacalao, pero igual no hacía falta. Igual no hacía falta y he hecho el tonto. Podría ser. Aquí ya está Ersa. Que me marca aquí la puerta. Vale. Encontramos una puerta. Una bajada. ¿En serio una bajada? Esto es muy parecido a donde liberamos a la otra. Nerval dice que morderás el palo. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Corre, corre, corre. Escapa, escapa. Escápate. Busca una cubierta. Eso es como una especie de onda sónica, ¿no? Como la que tienen los patas largas, por ejemplo. Y alguno más. Ah, es que tiene tapones en los oídos. O tapones. Tiene un dispositivo en los oídos. Que no es el foco, ¿eh? Vale, pues ya verás tú. Mira, la triple. Mira cómo se va a llevar la triple flecha. Atentos. Atentos a la triple flecha, ¿vale? Catapún. Hostia, pues ni con la triple, ¿eh? Hola, pues tenía vida este. Sí que tenía vida. Ahí 200. Hostia, sí que tenía vida, ¿eh? Hay que admitirlo. Hay que admitirlo. Ahí. Eh, kilicua. Me pongo... Me pongo los tapones. Efectivamente. Lo estaba viendo. Y a partir de ahora vamos a llevar esos tapones nosotros. Escupe fuego. Yo no quería esto, ¿eh? La voy a dejar. Quedamos muy lento con eso. Entonces ahora ya no nos afecta el tema este. No puedo relajarme. De estos cacharritos que son... Emite ondas sonoras de alta frecuencia capaces de paralizar a los humanos. Efectivamente. Desactivar la barrera sónica. Ah, amigo. Eh, dispositivo. Ya lo he desactivado. Ya está. Era simplemente tocar el dispositivo. Investigar el taller de herbal. Vale. Es que la bajada era muy parecida a donde liberamos a la otra chica. También hace poco. Eh... ¿Algo morao? Está ahí. Está ahí. Está ahí. Este revienta todo. Hostias. Ah, no. Está viva. Está viva. Claro. Esas ondas le estarían... Uf. Está revientada. Derval intentó doblegarme. Pero qué iluso. Debí haber estado contigo. ¿Por qué no acudiste a mí? Sé que soy un borracho inútil, pero... No, idiota. Derval me envió un mensaje. Dijo que quería parlamentar. No te dije nada porque... Sabía que era una trampa. No quería que te dañaran. Pero no esperaba que fuera tan buena. Y pa qué vino si sabía. No tenía que haber venido sola. Derval planea algo gordo en Meridian. Dijo que obligaría a Abad a ver cómo el humo oscurecía su amado sol. Tu rey te necesita. Se acabaron las tonterías. Es hora de que madures ya. Lo haré. ¿Y por qué dices? Lo prometo. Eso. Más te vale, hermanito. Hostias. ¿Qué dices? ¿Qué drama? No, no. Por favor. ¿Qué dices? ¿Qué drama, chaval? Se muere, ¿verdad? Lo te decepcionaré. Lo prometo. O sea, justo cuando le encontramos casca. Joder. O sea, nos da el mensajito. La perlita de que cuidado con Derval. Lo siento mucho. Hay que encontrar a Derval. Derval no va a estar en Meridian, ni de coña. No creo que vaya a estar en Meridian. Bueno. Nos ha dicho que ha muerto la... Ha muerto Ersa. La hermana de Eren. He flipado. No pensaba que iba a morir. Porque te cierra una línea. Pero bueno. Y tenemos que investigar el taller. ¿Esto qué es, tío? Esto morado. Hola. Tengo la residencia a cuerpo a cuerpo. Esto lo podríamos utilizar. Bobina. 45, extracción. 58 de manejo. Buah. Buah. Esta de manejo se viene directamente para nuestro buen arco de caza. El rápido. Tiene las 3 de manejo. Pues nos ponemos la más chunga, que es... Esta 36. Le voy a quitar. Le voy a quitar esta de 36, porque lo que nos interesa en este arco es manejo. Le quito esta y le meto la de manejo tocha de 58. Buah. Bien. Y la otra me sirve para esa otra armadura que tenemos. Que tenemos de cuerpo a cuerpo, que en realidad no la uso nunca. Es esta valela no hará pesada. Enfocada al cuerpo a cuerpo. Este me da 12 de resistencia. Este me da 10. Pues el de 10 se lo quito. Y le meto el de 17 más 7 de resistencia al frío. Vale. Pues hemos mejorado. Entonces tenemos que investigar este taller. Lo típico de las pistas, ¿no? Los registros de Derval. Vale. Cuero, papel y tinta. Estupendo. Y examinamos. Unas notas sobre artesanía. Y una carta metida entre las páginas. Mucha lumbre. Va a Meridian. Ya está. Si la encontramos, seguro quedamos con Derval. Hablar con Eren. Que va a Meridian. Creo que he encontrado algo útil. En Meridian no va a estar este elemento. Ve tú. No tardaré. Pero debo ocuparme de mi hermana. Es decir, vamos nosotros solos. Hacia las tierras fronterizas. Misión principal completada. 5000 de experiencia. Aquí brilla algo. Qué leches es esto. Esta máquina ha sido desmontada con precisión. Materials conocidos. Diseñadamente. Nueva misión. El sol perecerá. Ir al palacio. El sol de Meridian. El Meridian. Vale. Aquí se cerrará probablemente una línea de quest. Y nos pondremos igual con la otra. Porque la hermana, que era una de las dos líneas, teníamos la hermana de Eren o Olin. Y la de la hermana, entiendo que se ha cerrado, entre comillas, esta parte porque ha muerto. ¿Qué ha aprendido Derval de estas máquinas? ¿De veras quiero saberlo? Vamos a ver si aquí hay algo más. Aquí más. ¿Qué es esto? ¿Esto podemos resaltar? ¿Qué es positivo tan extraño? Su factura es hermosa. ¿Qué pasará si lo activo? ¿Podemos activar esto de alguna forma? No. Sí, lo activo. Pero no me ha salido nada para activar. No creo que tenga que activar nada. Esto en medio ya lo habíamos mirado. ¿Se emite ondas? Sí, esto no nos da opción. Bueno, pues creo que hemos mirado todo. Tenemos que ir al palacio del sol. Tenemos que volver entonces a Meridian. Le dejamos aquí al pobre Eren que estampa, por Dios, con su hermana Ersa muerta. Algo que no me esperaba. Ya ha sido una forma extraña. Ya de entrada en el juego te dicen como que está muerta. Luego te dan la esperanza de que no, que está viva. Te vienes arriba. Vienes a buscarle. Y justo cuando llegas, casca. Y encima la forma en la que muere. Bueno, al final es un poco el lado del que han querido buscar el rollo drama. Y bueno, pues también me hace correcto. Venga, tenemos que ir al palacio del sol. Pues vamos a irnos aquí a esta hoguera. Con estilo cruzamos todo este puente. Hablar con el rey sol. A ver si él sabe algo más. Muy bien, dale. Por aquí. Cruzamos el puente. Qué guapo. Mirad, eh. Mirad, allí tenemos que ir. Ostras. Qué pasada. Qué chulada. Entrando en Meridian. Entonces, el sol perecerá. O sea, ya lo de perecerá suena a... Pese a que nos machaquen, vamos a aguantar. En plan suena a venganza. Suena a vengadores. Suena a vengadores, eh. Venga, por aquí haciendo el buen zigzag. El tiki-taka. Aquí para la derecha. Y accedemos al palacio del sol. Hablar con Abad. Cambia la fase. Bien. Aquí para la derecha. Mira, esta vez no hay gente. La otra vez que vinimos, esto estaba lleno de gente. Esperando hablar con el rey. Para pedirle cosas. Para pedirle sopitas. Venga. Hasta aquí. Hasta aquí. Si hay algo que tú o tu clan necesitéis para sus arreglos, pedidnoslo. Ya hablaremos de eso más tarde. Alon. Me alegra verte. Lo de Ersa me ha descolocado. Joder. Saber que vive y perder esa esperanza es cruel. Ella no querría que nos quedáramos hablando, sino que diésemos con Derval. Dijo que se volvía loco por un humo que oscurecía el sol. Diles que has visto en sus papeles. ¿Qué humo es ese? Mencionaba un cargamento de lumbre enviado a un almacén de aquí. El destinatario no era Derval, sino Eylan Forjador. ¿Significa algo para ti? Me suena de algo. Sí, es un propietario. Los Oseram han estado comprando edificios por la ciudad y uno lo hizo con ese nombre. A ver qué piense. Está junto al borde de la meseta, cerca del templo. Antes era una tienda, pero podría servir como almacén. Si Derval usó el nombre como alias para comprarlo, podría estar allí ahora. Reuniré a mis hombres. Lo dudo, pero bueno. Eren, espera. Habrá que ir a registrar. Recuerda que nadie odia tanto a Derval como tu tribu. Los clanes ofrecerían mucho por hacerse con él. ¿Hacerse con él? Entonces vas a negociar por él. No lo dirás en serio. Hay que matarlo. Nuestra seguridad radica en mantener la paz. Si se da la oportunidad, tráelo con vida. ¿Qué dices? Considéralo una orden. Estás flipando. Aloy. Estás flipando. Si tenemos la oportunidad, va a morir. Yo no sé si aquí te dan la oportunidad o no, no creo. Pero si te dan la oportunidad de dejarle vivo, muere fijo. Eren no quería profundizar en los detalles de la muerte de Ersa, lo cual es comprensible. Pero ahora han dejado que mi imaginación vuele. Ah, es que solo pienso en esos detalles. Es que eran amantes estos, tú. Eran pareja. Estabas allí. Sufrió mucho. Joder, ¿qué le digo, tío? Le digo que pensó en ti, aunque en realidad es un poco mentira, ¿no? ¿De verdad me estás pidiendo eso? Este en su momento. Venga, le voy a decir que voy a ser piadoso. Le voy a decir que pensó en ti, que se quede tan a gusto. A ella no le preocupaba su dolor. Total. Se preocupaba por su hermano. Y se preocupaba por ti. Gracias, Aloy. Total, ¿pa' qué...? Creo que necesitaba saber que estaba en sus pensamientos, como ella está en los míos. ¿Para qué hacer más daño, no? Respondrá. Encuentra a Delval y tráelo ante mí. Esa es la quest. Eso es lo que quería oír. Ir al almacén. Estupendo. Y lo tenemos en el propio Meridian. Pues venga, vamos al almacén. Pero ya os digo... Bueno, igual me equivoco. Tranquilamente. Pero me extrañaría que encontrase a Delval aquí. Bueno, a ver si simplemente es para arrestarlo. Para detenerlo. Igual sí. Pero si es para darle bacalao. Me extraña que generasen una batalla. A que tuviésemos que matarle, literalmente, aquí. En Meridian. Me extrañaría. Por el tema de la... No sé. Aquí no les veo poniendo una batalla aquí en mitad de Meridian. Pero bueno, lo vamos a ver. Que lo mismo me equivoco. De aquí, por aquí para arriba. Esto es lo de las marcas. Me vuelve un poquito loco. Cómo te ubica, cómo te orienta. Misiones secundarias ya haremos. Pero tenía en Tringulis por continuar un poquito líneas principales también. Estamos llegando. Este es el almacén. Vale, vale, vale. Este es el lugar. Madre mía, qué casco. ¿Estás en casa, Derval? Tengo una sorpresa para ti. Colas. Ah, me he fijado que los tapones de los oídos se los ha quitado, ¿eh? O sea, los tapones que nos hemos puesto antes. Para sorpresa la que nos da él. Es una bomba. No parece muy grande. Podría matarnos. Vale. Ya me callo. Es una bomba muy bien hecha. Hierro, cobre, explosivo químico. Se asegura de un detonador sensible al tacto. Examinamos. Lumbre. Se filtra desde algo que hay arriba. Se filtra desde arriba. Es decir. Es decir, vamos para arriba. Vamos, Eren. Vamos. Aquí tenemos más. Examinamos. Examinamos. Como la bomba explote. La lumbre. Si la bomba de abajo explota. Derval cumplirá su palabra. El humo oscurecerá el sol. Es decir, esto ya es. La ciudad arde en llamas. Habrá. Habrá manera de impedirlo. Esto es la bomba. Literalmente. ¿Y qué tengo que hacer aquí? Hablar con Eren. A ver. Esto. ¿Crees que explotará? Es que pone aquí. Ahora no. Ah, a inspeccionar. Ahora sí. Ay, lo tenemos que tirar por culo. Empujar la lumbre por la ventana. Venga, dale. Examinar. Ahora ahí. Venga, Aloi. Dale, candela dos cuadriceps. Venga, hombre. Empuja un poco. Por Dios. O sea, que esto ya hará la bomba. ¿Qué hará eso? Espero que salvar la ciudad. Pero cuando la lumbre caiga, sal por piernas. Porque la trampa de la bomba de abajo va a activarse. ¿Sobreviviremos? Seguro que no. Ahora empuja. Sal por piernas. Venga, empuja y corre. Empuja y corre. ¿Y por qué lo da? Hola, pero ¿dónde lo hemos tirado? Que había un patio. Hola. Hostias. Pues yo pensaba que no iba a haber. Yo qué sé. Interacciones aquí en Meridian y veo que sí. Lo logramos. Fue la mejor jugada de Derval. Y Meridian sigue entera. No hemos acabado. Derval dijo que obligaría a Abad a verlo. Podríamos haber avisado a los de abajo, ¿no? Bomba, va. Debería que entrar en el palacio. Está muy vigilado. Vuelve allí para asegurarte. Registraré la zona. Los hombres de Derval igual dejaron algo al plantar la bomba. Vale. Y tranquila. Si intenta entrar en palacio, es su fin. Bueno. Estupendo. Investigamos la zona. A ver si he quedado investigado. Huellas de botas. Resaltar. Ahí. Resaltar. Rastro. Está aquí. Están aquí las huellas. Están aquí las huellas. Pues seguimos el rastro. Vale. Para por ahí. Cuidado, nos chocamos. Bien. Tenía la taquita perfectamente. La quest. Que ahí realmente lo único que hemos conseguido es evitar que explotase aquí en Meridian esa bomba. Pero también el pepinazo abajo habrá sido gordo. A ver si le encontramos dentro. Dentro. Seguir rastro. Vale. No, no, no. Seguimos. Y aquí. Más. Ah, para abajo. Para abajo. Un típico sótano. Y abajo. Derbal debió de montar el detonador aquí. Excavó un túnel en el muro. Un túnel en el... Ay, la hostia. Seguir a Derbal al palacio. Seguir a Derbal al palacio. Derbal halló una entrada al palacio. ¿Qué dices? ¿A dónde? ¿Y por dónde tengo que ir yo? Por ahí. Por ahí fuera. A ver, a ver. Seguir a Derbal. Pero si Derbal... No, no. Me lo marca aquí. Pues tengo que escalar aquí de alguna forma. Tendré que escalar... Era para el otro lado tú. Era para... Ah, hostia. Me iba para la derecha. Me iba para la izquierda. He salido para la izquierda. Era para el otro lado. Vale, vale, vale. Ese es Derbal. Vale, le ponemos cara. Le ponemos cara a Derbal. Parece un burraco importante. Hay que darle caza. Hay que darle caza. Ahora ya lo veo claro. Aquí escalamos. Eh, sube, 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 sube. Amarillo. Y ahora... ¿A dónde subes? A la derecha. Sube. Y de aquí... No. Esto es para cruzar allí, eh. Tengo que cruzar a la izquierda. Hay que ir para la izquierda. Hay que bajar. Para arriba no vas. No va para abajo. Vamos a ir para abajo. A la izquierda. ¡Ulo! Sube. Vamos. Sube para arriba. Bien. Uy, cuidado con esto, chaval. Cuidado con esto, que ya nos conocemos. Vamos. Salta, por favor. Bien, 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 bien. Hemos llegado al puente. ¿Dónde hemos visto que Derbalipa hacía la izquierda? Pues a toda caña atrás... Tras él. No creo que me sirva mucho ir en modo sigilo aquí, ¿no? ¿Les puedo meter bacalao aquí? ¿Me los tengo que cargar? Es que me pone ir a Solarium. Me tendré que cargar a estos, ¿no, gente? Me los tendré que cargar, digo yo. Pues vamos a hacer una cosa. Ahora me voy a poner aquí la aturdidora. Me la voy a poner en el 4. Ya que no me están oyendo... Es que no sé si lo tengo que hacer. No sé si me los tengo que cargar. Vamos a ponernos la aturdidora. En la aturdidora vamos a poner los cables eléctricos. Vamos a ponernos aquí estos. Dame unos cuantos aquí. Y luego si nos sobra, lo recogemos. ¿Vale? Este aquí. Pues yo que sé, así. Y con este. ¿Le metemos a este? Yo creo que es lo que tenemos que hacer, ¿no? Eh, he fallado. ¿No vas a venir? Joder, a ver si he puesto todavía para nada las trampas estas. Pues sí, he puesto las trampas. Ah, lo tonto. Me los cargaba sin más. Bueno, pues no pasa nada. Recogemos aquí estas. Rápidamente las tenemos. Y continuamos al solarium. Igual no hacía falta matarte a estos, ahora que lo pienso, eh. Igual podríamos haber pasado en sigilo. Como tenemos ahí la perk. Esa de ultra sigilosos. Igual podríamos haber pasado por el lateral, por el córner. Igual. No lo sé. Pero bueno, aquí no dejamos a ti, tira con cabeza. No reventamos a todos. Y estamos aquí moviéndonos por unos pasadizos importantes aquí en Meridian, eh. A ver, el solarium. Qué leches es el solarium. Es que esto es directamente ya lo del... Es lo del rey, tú. Claro, era un acceso totalmente secundario. Hola, donde el rey. Hacido cachorro de un rey loco. Me privaste del derecho de matar a tu padre. Tendré que conformarme contigo. Lo de los oídos. Voy a disfrutar viendo a los Kharja arder. Y lo voy a disfrutar aún más viéndolo contigo. Despídete de Meridian, Abad. Imprégnate del hedor. Ahógate con las cenizas. Hay que... Hay que matarlo. Ah, no ha explotado. Ah, esto sería la bomba que hemos quitado. Esta es la bomba que hemos quitado. Iba a explotar ahora. No he oído nada. Hay un poco de humo en el borde de la meseta. ¡No! Quería una tormenta de fuego. No el humillo de un carbonero. Vale, 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 vale. Pues sí que hemos... Triunfado tirando la bomba. Porque eso era el activador, entiendo. Ah, nos volvemos a poner los auriculares, eh. Genial. A ver, tú. Espabila. El rey está aquí todo tonto. ¿Dónde está? No se lo ha cargado. Es este. Esto, ¿qué es? Ah, destruir. Esto es lo que mi tía... ¿Qué está haciendo? Vender a Derval y sus hombres. ¿Qué estás haciendo, Aloy? ¿Veis? Se ha quedado... No tengo espacio. A ver, no tengo espacio. No, no, no quiero. Vale, ahora. Destruir. Vale, se había como quedado clavada ahí. ¿Este por qué no se levanta? Se han quedado aquí todos tontos. Y se supone que tengo que ir yo como un pollo sin cabeza por Derval. Vamos a pillar esto ya que estamos aquí. Que antes no lo había visto. Venga, va. Entramos aquí. No lo leeremos. Porque un libro de registro compuesto por pergaminos. Desgastado, vale. Lo típico. Y bueno, buen, 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 buen Lore. Bastante. Los Reyes del Sol. Glifos esganeados. Vale, pues aquí te contará un poquito la película rollo Lore. Que no voy a pararme, pues por lo típico. Por... Por darle un poco más de fluidez. Ahí ya estamos. Tras Derval. Pues sí que va a haber combate con Derval aquí, sí. Yo no lo pensaba, sinceramente. Bueno, pues vamos a utilizar la típica de las flechas, ¿vale? Vamos a ir a lo típico. Vamos a recargar por aquí tres flechas. Vamos a... No, 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 no. Eh, eh, eh. Hostia, es que estoy aquí. No puedo ir para atrás. No puedo recular, eh. Pues venga, te la comes. Te la comes, majetón. Una te la comes de 400. Te has comido de 400 o has muerto. Ya lo... Ya, ya, ya me lo he cargado. A ver, me decía Derval y su hombres. Ese era Derval. Entiendo. Pues mira, este majetón. Pues pensaba yo que esto iba a ser como más chungo o algo. Pero no. Te mueren de un flechazo, eh. Eso sí, vamos a hacer más flechitas. Mueren bastante fácil. Ah, es que está aquí, tú. Está aquí, no lo veía aquí. Está por la izquierda. ¿A dónde vas? Ah, nos cargamos a Derval y a otros dos ahí fuera. Oye, pues qué fácil. Este va a tener unas bajo la manga, eh, o algo. Otra, otra bomba. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Les llama. Ah, les controla a los pájaros. Bueno, las máquinas. Vale. Bueno, pues sin problema. Esto ya hemos visto cómo se les mata fácil. Que es con el tema de fuego. Por lo tanto, les metemos fueguito. Vamos, dame triple flecha. Espero que te cueste luchar con estas cosas. ¿Por qué hay más en camino? Por supuesto, no te preocupes. No te preocupes. Venga, vamos a darle desde aquí. Ahí. Y al otro. No, 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 no. Méteme tres. Y a este. No. Nunca hagas lo que una máquina puede hacer por ti. Hostia, me ha metido, me ha metido, me ha metido. No quería. Dale, fuego. Vale, no, no le estoy metiendo fuego. Ahora. Ahora. Ahí. Dale. Qué rapazes tan majestuosos y mortales. Otro. Vale, ya tiene el debut de fuego. Estupendo. No te metas ahí, caos. Que te van echando en el suelo. Ah. Para evitar contra estos. Qué rapazes tan majestuosos y mortales. Nos podríamos echar la poción de... Si vienen muchos, me echaré la poción de hielo. Creo que lo que echan en el suelo... Esto es que no puedo. Creo que lo que echan en el suelo es poción de... O sea, es tema de frío, me parece. No te hagas lo que una máquina puede hacer por ti. Si me dan problemas, me echaré la poción que tenemos. Vamos. Revienta. No te escapes. Rematando. Bien, pues sencillito. Este ha muerto. Y ahora iremos a hablar con Derbal. Mata a los rapaces. Van a venir más. Sí, 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 sí. Vale, pues métele tres. También a este. Espero que te guste luchar con estas cosas. Porque hay más en camino. No, no le he metido, no le he metido. Le he metido al otro. Le he metido a lo que tenía delante. Ese... Les meto fuego, caen. Y abajo les meto. Le reviento. Cuerpo a cuerpo. Vale. Ahí creo que voy a tener al otro. Méteme tres flechas, por favor. Eso es. Cambiamos un poquito de posición. Qué rapaces tan majestuosos y mortales. Bien. Vale. Otro, otro más. Este con una más, creo. No, no, no. ¿Dónde estás? Espero que te guste luchar con estas cosas. Porque hay más en camino. Ese creo que ya tiene sus tres... O sea, su ración de debut de fuego. Este viene por aquí. También. Y van cayendo, eh. Van cayendo con el debut de fuego como palomitas. Nunca mejor dicho. Ese cae. Este está a punto. No te escapes. No te escapes. No te escapes. Reventado. Y nos falta uno, si no me equivoco. De momento van dos oleadas de tres. Vale. Venga. Cállate ahí. Segunda oleada de tres. Ziniquitada. Hacemos flechas. Mientras nos viene otra oleada. Puede ser. Sí, viene otra oleada. Bueno, pues sin problema, eh. Sin problema. Estupendamente nos damos aquí desembolito con las... Con las rapaces. Veo que les meto el debut de fuego. Caen. Con el debut de fuego. Llegan a caer y cuando caen les metes. Vale. Sin ningún problema. Si pillas solo a una, casi, casi de un combo. Casi, casi de un combo de estos, de las cargas. Venga ahí, dale. Vale, muerta. Esta vez solo me ha venido una. Hablar con Derbal. O sea, después de cargarme aquí a todas sus aves, voy a hablar con él. Venga, hombre. Me lo cargo, pero... Vamos. Esto sí que es ciencia ficción. Este estaba ya más muerto que vivo, eh. Se va a llevar un martillazo. Se acasará, Serend. Como haces siempre. No. ¿En serio que no nos lo vamos a cargar? En serio. Pero si ya se ha visto claramente. Es malo, o sea, eh. Tienes volver a Mainspring encadenado. Todos los clanes de la conquista te quieren muerto. Ellos saben cómo hacerte daño. Hasta pujarán por ese privilegio. Da la impresión de que le endilgas a otro el trabajo sucio. Cierra la boca. Ahora estás a merced del Rey Sol. Bueno, pues vaya desenlace más raro, ¿no? A no ser de que a este personaje le hayan luego buscado otra parte en la cual, gracias a él, consigamos información o algo así. La quest continúa. El Sol perecerá. Hablar con Abad, Eren y Derbal. Opcional. Hablar con los tres, nuevamente. O sea, después de acabar con esto, pues vamos a hablar. Aunque me da que aquí ya nos mandará. Igual aquí lo vamos a dejar, ¿vale? Vamos a dejarlo aquí. Yo creo que continuaremos aquí. Vamos a abrir la misión. A ver cómo nos la ubica. El Sol perecerá. Ya nos la ubica en nivel 18. El caudillo Oseram, Derbal, secuestró y torturó a Ersa, que murió a causa de las heridas. Ahora se dirige a Meridian para vengárselos. Caria, hay que detenerlo a toda cosa. Esto ya lo hemos hecho. Pero la quest continúa, ¿eh? La quest continúa. No sé hasta dónde puede continuar esta quest. A ver, el Rey, ¿qué nos dice? Bueno, por lo menos... Reconocimiento, ¿no? Por lo menos. Y no quiero hacerlo. Confío en que medites lo de quedarte en Meridian. Ersa y tú... Era como evidente, ¿no? Supongo que mis sentimientos por ella son novios. Eran novios. Este padre más, ¿eh? No solo daba consejos. También me daba fuerzas. Ahora se llama fuerzas, tú. Las relaciones entre Caria y Oseram eran inestables a más no poder. La unión entre el Rey Sol y una guerrera Oseram habría provocado una rebelión en la ciudad. O sea, que lo iban a escondidas. Y una guerra con los clanes. ¿Y alguien lo sabía? Solo uno. Derbal. Quería a Ersa, pero ella lo rechazó. Ay, ya hostia. De modo que sus cedos también actuaron como catalizadores de su odio. Ahora se entiendo un poquito mejor. O sea, que también Derbal... A Derbal le gustaba Ersa, vale. ¿Qué pasará exactamente con Derbal? Por ahora, se pudrirá en Meridian, en una de las viejas celdas que hay bajo el anillo del sol. En cuanto a lo que le suceda cuando negociemos su extradición a Mainspring. No quiero ni pensarlo. Mainspring. Mi padre era muy creativo a la hora de causar sufrimiento. Pero existen artefactos o Seram que ni su imaginación podría concebir. Qué desperdicio. Derbal es un hombre brillante. Me pregunto qué habría conseguido si no fuera por la crueldad de mi padre. Estaba como corrompido. Lo que me extraña es que si le gustaba Ersa, acabase torturándola, ¿no? Eso me... no sé. A ver, quedarme. ¿Me ofreces quedarme? ¿Por qué quieres que me quede en Meridian? Pensé que era bastante obvio. No para mí. Bueno, para empezar, evitaste que mi ciudad fuera pasto de las llamas. Eres inteligente, fuerte y capaz. Tirando fichas. Ahí, venga. Echando la caña. A ver lo que le hicimos, ¿vale? Igual que tú utilizaste a Ersa, tengo que seguir mi propio camino. No sustituyo a nadie. A Ersa. No sustituyo a nadie. A Ersa claramente le pega, ¿vale? Estaría bien dedicar un momento a pensar sobre lo que has dicho. Acabas de perder a Ersa. Una mujer que permaneció a tu lado y que podría describirse como fuerte, inteligente y capaz. Nada. Lo que sentías por ella era evidente. Somos la tirita. Y ahora me pides que ocupe su lugar. ¿Me estás ofreciendo trabajo o un matrimonio? Uy, 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 uy. Por el sol, ¿cuántas cosas en común tienes con Ersa? Como un ojo clínico para la estupidez. Por favor, acepta mis disculpas. Parece que me estoy precipitando. Has patinado un poquito. Has patinado un poquito. Necesito tiempo para aclarar mis sentimientos. Eso, deja que repose un poquito el tema. Y con el tiempo, me gustaría conocerte mejor. Ahora se la vuelve a andar. Otra, otra cañita. Venga, vamos a decirle adiós que se nos lía. Es hora de irme. Que este, si nos seguimos, nos siguen lanzando fichas. Venga. Venga, pues hemos hablado con el rey. Y la parte de Erend, pues estaría interesante también verla. Y la de Derbal, pues para terminar de contextualizar. Nuevamente se va a hacer largo. Ya sé que se va a hacer largo. Pero este, Erend está aquí. A ver, Erend, lo que nos dice. Es que es muy importante, ¿vale? Igual cierra una fase esto. Llorando la muerte, ¿no? De su hermana. Habría matado a Derbal en el acto. Lo sé. Por eso fue a la reunión, para acabar con él. ¿Por qué no le hemos matado? Es que es lo que no entiendo. Pero ella también me dijo que madurara. Debo admitir que escoció cuando lo dijo, pero... Intento cumplirlo. ¿Pero qué tiene que ver? Supongo. La venganza es la venganza. Antepones el deber a tus deseos. ¿No? Yo me lo habría cargado. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Tiempo, contactaré con mi clan y daremos un entierro digno a Ersa. El que ella hubiera querido. Es decir, con menos parloteo y más bebercio. ¿Derval? ¿Qué vamos a ir a hablar con él ahora? ¿Qué crees que los Oseran van a hacer con Derbal? Primero, se tirarán un buen rato discutiendo. Pero el castigo que tenga no será rápido. Una tortura, ¿no? Entendido yo lo que nos ha dicho el rey. Quizá me pase por su celda del Anillo del Sol para recordarle lo que le espera. Vale, adiós. Vamos a ir a hablar con él porque me da... Lo sé, debe ser. ...que nos va a dar algo de información. Asesinos que buscar y máquinas que dominar antes del desayuno. ¿Sabes qué? Cuando te conocí me veía como un partidazo que le hablaba a una chica linda escondida en medio de la nada. Ahora veo que era afortunado por tener un solo minuto de tu tiempo. Uuuh, aquí nos echan fichas, pero por todos lados, ¿eh? Cuando estés por ahí, cambiando el mundo. Siempre tendré un minuto para ti. Tal vez, incluso dos. ¡Uuuh! Justo. Eh, 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 y eh. Logro es bloqueado. Hostia, capturita, a ver si luego os lo puedo mostrar. Meridian a salvo de sus enemigos. ¡Vámonos! Hostia, se ha sido épico. Eh, espérate, espera. Es que teníamos que haber hablado. Eh, ah, hostia, hemos terminado la misión. Vale, gente, tira partida guardada. Porque quería ver qué diálogos nos daba Derbal antes de hablar con Abad y con Eren. Y veo que Derbal está aquí en una cárcel súper pequeñita y no nos da opción de diálogo de nada. Simplemente tú te dice unas frases, pero no hablas con él. No te dan la información, ¿vale? Así que simplemente ese era, digamos, el opcional. Posteriormente yo hablaré con Abad y con Eren, que esos diálogos ya los hemos visto. Hemos visto que termina la quest aquí. Y nada más, gente. Espero que os haya gustado este capítulo número 14 de Horizon Syrodon. Si es así, acordaros de darle un buenísimo like al vídeo. Y mil gracias a los pedazos cracks que pasan por pantalla, que son los miembros del canal. Nos vemos en el siguiente, gente. ¡Chao! ¡Suscríbete!